La central empieza en lo que se llaman las mesas de caña. En las mesas de caña es donde se pone la caña que viene a la central, que puede venir en varias formas, puede venir en camiones, o puede venir en tren, la echan directamente en el conductor de caña. De las mesas se alimenta el conductor de caña principal que va a los molinos, porque eso lo que hace es exprimir la caña. El último molino descarga a un conductor de bagazo, que es el que lleva el conductor a las calderas. El bagazo sirve de combustible. Entonces el jugo pasa de los molinos, se pesa, para tú saber la cantidad, y pasa a lo que se llaman los evaporadores. Ahí lo que se hace es concentrar ese jugo, que queda como un cirujo. De ahí pasa entonces a lo que le llamamos los tachos, que es donde los tachos trabajan individualmente también al vacío. Ese cirujo, vamos a decir, se sigue concentrando allá arriba, hasta que empieza a aparecer el azúcar. Esa masa va entonces a una centrífuga que separa el grano, separa el cirujo del grano. Y entonces ese grano es el azúcar. En este caso es azúcar negra, porque no es, como se llama, esto tiene que ir después para hacerse azúcar blanca a una cefinería. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.